¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la jornada de Kongasia. ¡Hasta esto! ¡Prépese un gran de paz! ¡Aquí está! Me siento bien. Otro fracaso. Los planes de mi vida al garete. Vale, no será para tanto. A continuación se liberará la segunda ronda. Ven a verme cuando estés listo para participar. Pues vamos allá. Por ahora estoy ahorrando dinero para comprarme luego los fuselajes de las siguientes partidas. Porque tengo que empezar luego una nueva partida para que se dobloque nuevo. Ya lo explicaré. Y para... Bueno, aparte de las nuevas piezas, para los videos y... Y eso. Así que hay que ahorrar bastante. Vale, madre mía. Las cosas estas gigantes. Vale, a ver. Tendré que esperar, supongo. Ah, pero la estrategia tampoco es que sea muy complicada. Quizás no tiene mucho ataque esta nave, pero bueno. Al menos... Lo coge bastante rápido porque aumenta ya de por sí la potencia. Y la potencia que yo ya tengo instalada en el robot, en el dash hack. Pues mejor que mejor. Vale. No sé si al robot con la pared, como he dicho muchas veces, se quita más vida o no. Pero bueno. Yo lo hago así por si... Por si funciona. Y listo. Y ahora contra Kalua, supongo. Y ahora contra Kalua, supongo. Vale, esto va a ser rapidito. Espero que no esté resultando muy pesado el juego. Porque sé que las misiones secundarias son un poco, a veces... Como que, bah. ¿Para qué hacerlas, no? Pero bueno. Quiero mostrar todo el juego, así que... Tengo que hacerlas sí o sí. Vale, última ronda. Es la ronda final. Se acabaron las contemplaciones. Muy bien, que tengas mucha suerte. Pues a ver, Kalua. Se acabó, amigos. Última ronda. Los rivales de la ronda final son Red contra Kalua. Llevo mucho tiempo esperando otra oportunidad para bailar contigo, colega. Sí, la verdad es que yo también. Última ronda. Vale. Poco diálogo. No sé si a... No sé, la pistola. Si la ha soltado, eh. O yo qué sé. Pero bueno. Si me deja, lo haré todo seguido. Y no le dejaré atacar. Voy a saltar. Para... Bueno. Ahora no. Cuando está haciendo el combo. Para quitar más, supongo. Joder, no tiene ningún ataque o algo que me impida... 선생님YN várias. Vestimos a salvarlo. Tó по Té, statistics. Si no. Es que reducción de está cajudo en una de estas Давай. Vestimos a Bolonda. No es suficiente para hacer eso, muestro. Vale. Vamos a poder, Karina. Bueno, vamos a poder luchar ados wise para los argentinos. Tenemos que superar pharmacy offs de la absolute, o sea, vamos a poder ponder fire VOCOL. ¿Has estado guay? Aunque perder es un rollo. La próxima vez te ganaré colega. De eso nada, perderás otra vez. Misión completada, y a ver ahora. Vale, vamos a guardar. Y creo que vamos a tener que continuar con la historia, ¿no? Porque no nos queda nada más. Sí, vale, continuar con la historia. Así eligió a este, como se diga. Segunda parte, capítulo 6. Un mensaje de la tierra. Mar del Viento, Sillyham. Así que esto es Sillyham. Hay un montón de peces voladores, pero escasean en la otra isla. Que escasean en la otra isla, perdón. A ver, ¿qué dice la gente del lugar? A ver, a ver. ¿Vienes a probar el pez volador? Es todo un manjar, aunque hay muchos que no son comestibles. Los peces voladores comen partículas cristalinas que flotan en el aire. Quizá por eso pueden volar. Pues no lo sabemos. Sillyham es famosa por sus peces voladores. Hasta los criamos en acuarios. Pero nuestros jóvenes prefieren irse de la isla antes que hacerse pescadores. Me apena ver cómo cambian los tiempos. Pues sí. Vamos a ver, misiones o algo. Hola. Vale, ninguna. Ah, mira. Supongo que tenemos que encontrarnos con alguien en la historia o algo. A ver cómo vamos con los cristales. 11. No. Ah, sí. Este. Vale. El último de 10. Vamos a hablar con aquí. Tipo cauteloso. Koglov, el pescador que ves allí, está contando una historia muy rara últimamente. Algo sobre una isla en la que hay una especie de torbillino nuboso. Pues mira, casualmente eso es lo que... Eh, 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 eh. Ven para acá. Mira Waffle. Vale. Ya tenemos otro trocito. Y es que hay algo. Música, en principio. A ver si ahora tenemos para desbloquear algunas canciones nuevas, porque ya no acabamos desbloqueando todas y comprándolas. Ahí está la puerta. Ahí está el Koglov, este. Vale. Tienes razón. Vamos a la agencia de misiones. Bueno, ya podía... Bueno, si hay que comunicarle a Flo que alguien ya lo ha aceptado, pero ya podía hablar directamente con él. Estas son las misiones. Vale. Pesca en acuario. Me he lastimado la espalda y necesito que alguien me consiga peces voladores de los acuarios. Ahí como duele. Vale, pues vamos ahora. Que si... Hemos hablado antes, no hace falta. Vale. A ver qué pasará. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Ah, vale, vale, vale. Ah, amigo, vale. El ataque, vale. Déjalo pulsar. El de saltar y ya está. Hola de nuevo. He venido para ayudarte con la pesca. Ah, eres tú otra vez. Todavía no te he dado por vencido. He aceptado el trabajo que encargaste de la agencia de misiones. He venido para ayudar. Bueno, ahora que lo pienso, si hice un anuncio de agencia... ¿Cómo? Sí que hice un anuncio en la agencia. Muy bien. Vamos a probar suerte. Por aquí... Vale. Sí, tampoco hay muchos lugares más. Que nos quedas del lugar. Esa es la entrada del acuario. Coge el ascensor que hay dentro. Te daré más instrucciones por la radio. De acuerdo. Pues a ver. Bueno, el sitio es bastante bonito, la verdad. Como para pescar algo hay, entre tantos que hay. Es impresionante. Y mucho más grande de lo que pensaba. ¿De verdad es solo un acuario? Los acuarios de Sillyham no se puede comparar a los de ninguna otra isla. El gran tamaño de estos acuarios es una de las principales características. Los peces voladores nadan libremente en su interior. Por eso son los más frescos. Bueno, eso tiene sentido. Y ahora los detalles del trabajo. Hay acuarios en tres plantas. Coge los peces voladores de todas las plantas y guárdalos en un cubo. Puedes usar ese cubo de ahí. No pesa demasiado, podrás llevártelo en la mano. Usa el ascensor para desplazarte entre plantas. Ah, yo pensaba que iba a ser, digamos, un minijuego como el de pesca de BASER. Vale. Espera. Vale, gatitos. Pero no, no, no lo libere. Hay que ver. Vale, uno. ¿Y será este el que nos queda de la foto? A ver. Pues sí. Y otra foto completa. Vale, vamos a comprobar que no queda ninguna cosa escondida como moneda o posibles cristales. Y vamos a continuar. ¿Monedita? Sí. ¿Y esto qué es? A ver. Ah, voy al primer piso. Vale. Es un ascenso, es verdad. Vale, pues por la derecha y a ver qué hay aquí. A ver cómo son los peces. ¿Este contará también? No, déjalo. No, 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 no. A ver. Ahora. Pues vale, pues ya tenemos uno. No, no lo sueltes. Con eso supongo que habrá que tener cuidado, ¿no? ¿Y ese pez largo y delgado? No, eso no hace falta que los cojas. Si te acercas te atacarán, así que ten cuidado. ¿Podrías haberme lo dicho antes? Bueno, yo creo que no hace falta decirlo, ¿no? Venga ya. ¿Por dónde se accede? A ver. Salta. Solo creo que saltes. Ahora. Vida. Ah, y nada más. Madre mía, qué peligro es saltar con este tipo. Voy a cambiármelo. Y me pone... ¿El azul? ¿El de agilidad? No, aquí no. Hay que... A ver. Cambiar tipo. ¿Tipo G, no? No. Tipo R, vale. Bueno, este sí que ir es rápido. Vale, a ver. Creo que ya he cogido todos los peces de por aquí. Pues entonces baja la siguiente planta. A ver. Aquí hay algo. Vale, pues no. Hay algo. He dejado inconsciente al pobre pez. No, no. No, no, no. 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 Hay algo. No, no. Un poco ilógico que quepa ahí, pero bueno, vamos a dejar que es un juego y no lo busquemos en la lógica. Ahora a ver si podemos con este. Ahí. Asomar otra vez por aquí, supongo. Vale. Y vamos a continuar. Vale, primero. ¡E-E-E-E-E! No, no. No. No, no. Joder, pongo esto en un sitio un poco complicado. Uy, a ver. Bueno, vamos bajarnos. Dos, vale. Vamos a coger el de aquí. Ah, que se resiste, vale. No es listo ni nada. Vale, lo cogemos. Pues nada. Tenía que haberlo hecho antes así. Venga. Y el otro está por aquí. No sé si podré cogerlo... A ver, a ver. Vale, por aquí no. Supongo que podré subir por la parte de la entrada. O saltando simplemente. Vale. Pues de aquí ya está, termina también. Ya, pues la última planta. A ver, ¿qué hay ahí en esta? Vale. ¡Joder! Que se pone violento el pez. Pues nada, el chiquitito. Madre mía. Ya le podéis inmovilizar o algo. Mira, voy a dejar esto aquí. Madre mía. Ahora. La que he tenido que liar. La que he tenido que liar. No es lo pego. La que he tenido que liar. No es lo pego. Sabes que lo hicimos. No es lo pego. No es lo pego. Yo voy a dejar el cubo por aquí. No puedo ir a la mano. Y tu de atrás nos ha despegando. Ya quiero que yo lo pego. Pues nada, por fin. No puedo ir a la mano. Ya no puedo ir a la mano y no puedo ir a la mano. Ésta es tu coja que se puede venir. ¿Se puede apoiar? ¡Puedo subir! ¡No supas! ¡Puedo subir! ¡Puedo subir! ¡Esto es tan difícil! ¡¿Qué difícil es que sube aquí?! ¡Vamos! ¡Histos! ¡Pero qué muchos tienen aquí! ¡Pero qué? ¡ cię por su changela! Un malзы promoting. He Drake, no me voy a hacer nada. ¡Kah! ¡Ah...! No me voy a hacer nada en esto. Volvié a vender me parece tan cómodo. Aquí está. ¡Oh! 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 ¡No me voy a dejar nada en el camino! ¡No! ¡Oh! ¡No te he perdido! ¡No me voy a dejar nada! ¡Oh! ¡Oh! Un momento, oye. No tiene de qué preocuparte, tienes madera para esto. A mi labor, y mi labor es pulirla hasta darle un acabado perfecto. No creo que puedas disfadirlo de esto. Está bien, pues tu discípulo tiene una petición que hacerte. Dime en qué isla está la zona con remolinos. No puedo negarle una petición a mi discípulo. Te llevaré yo mismo, prepárate. Vale, pues vamos a dejar el capítulo por aquí. En el siguiente capítulo ya veremos, supongo, la tercera bestia, quizá, no lo sé. Así que bueno, espero que haya gustado y hasta luego.